Lo que vaya a hablar con Pedro Sánchez, lo lógico y lo normal es que primero se lo diga a él. Es una cuestión fundamental. Mi opinión respecto a esta cuestión, todo ya lo he dicho respecto a esta cuestión, yo creo que a quien le corresponde hoy intentar formar un gobierno es al Partido Popular y al señor Rajoy. Y lo que yo le exijo como ciudadano y como presidente de una comunidad autónoma al señor Rajoy es que se levante el sofá y ande, y empiece a actuar ya, ha pasado una semana, y no estamos para perder tiempo. Se necesita que se conforme cuanto antes un gobierno con el que las comunidades autónomas podamos interlocutar y con el conjunto de la Unión Europea también tenga una posibilidad de interlocutar, porque no estamos jugando mucho en este invite. Lo que es evidente es que no le vamos a solucionar nosotros los problemas de gobernabilidad a quien tiene la obligación de generar el espacio para la gobernanza, que no es el Partido Socialista, que no ha ganado las elecciones. En el Partido Socialista los ciudadanos le han dicho que tiene que estar en la oposición, pues ahí es donde tiene que actuar y el Partido Popular tiene que intentar conformar una mayoría. En el Partido Socialista los ciudadanos le han dicho que tiene que estar en la oposición, pues ahí es donde tiene que actuar y el Partido Popular tiene que intentar conformar una mayoría. No, yo lo que creo es que no estamos en ese estadio. En este estadio, en estos momentos, quien tiene la posibilidad de dictaminar por dónde debemos funcionar es el señor Rajoy. Es el señor Rajoy el que tiene que explicar qué quiere, cómo lo quiere y que sobre todo se siente con la gente. Es una cuestión fundamental. Es que no ha ganado por mayoría absoluta. Parece que en algún momento haya parecido. Sí, no, no. Está muy, muy, muy lejos de la mayoría absoluta. Por lo tanto, se tiene que sentar, hablar mucho, dialogar mucho. Y estamos en ese espacio. No estamos en un espacio de minuto y resultado. Estamos muy lejos porque no ha empezado a hablar. Y para mí lo que es fundamental y lo que es exigible al señor Rajoy es que empiece ya, pero ya, ya.